Bienvenidos nuevamente a Un Código Libre. En esta ocasión, en este magazine que hacemos con tanto, pero tanto amor, vamos a hablar de patear. ¿Patear qué? El tablero. Esos cambios de vida que a veces te sacan de los lugares de comodidad, de lugares seguros. Vamos a recorrer tres historias de vida y también, si nos queda algún segundito, te contamos cómo nosotras dos hemos pateado más de una vez los tableros. Mi nombre es Narayoli y no estoy sola. Hola, Levenaglia. Hola, Narayoli. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mi amor? Ay, qué primaveral. Me encanta el tiempo. Ay, tengo flores por todo. Divinos estos días. Divinos. Y estas noches, ni te cuento. Bueno, el paneo ese para mi papá y para mi mamá, lo que salió de mamás en tantos años de mi mamá. No vamos a decir la edad, Alita. Yo soy como la chica. No, 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 no. Pasa por otro lado. Pasa por otro lado, es verdad. Pasa por otro lado. Un día vamos a hablar de edad cronológica y edad real. Hay todo un debate alrededor de eso, ¿eh? Bueno, es un buen tema. Vamos anotando, pero... Y si no, si hay otros temas, no tiene más que escribirnos. Está el WhatsApp. Mirá, en cualquier momento aparece nuestro WhatsApp. Hashtag Código Libre y nos contás tu historia. Hubo gente escribiéndonos, obviamente, por el tema del día, por patear el tablero. Yo pateé el tablero. Te cuento una, Alita, muy breve. Estaba a punto de casarme, tenía todo resuelto, dejé al pibe, me vine a vivir a Capital, me mudé en un remis y empezó una vida distinta para Jolly. Me animé, salí de la zona de confort. Ale tiene una. Y en breve vamos a pedirle que la cuente. Tenemos una frase. Cambiar y comenzar un nuevo camino siempre es un desafío. Las personas estamos cómodas y nos cuesta salir de la zona de confort. Y definitivamente patear el tablero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, de repente, tenés la vida resuelta. Estás rodeado de seguridad, que para mí a veces la seguridad es un condimento muy peligroso. Y nuestra primera historia de vida tiene que ver con eso. Te resumo. Después corregime cualquier cosa. Licenciada en marketing o algo parecido. Trabajo de lunes a viernes, 9 a 5, una empresa. De hecho, yo la conocí ahí. Y de repente dijo, ay, no puedo, me hago, me asfixio. Yo quiero dar clases de Zumba. Dejó todo. Dejó a todos atónitos y cambió su vida. Ella es Magdalena Macintosh y la que tenemos aquí la recibimos. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Gusto verte de nuevo. ¿Cómo te brillan los ojos? En otras circunstancias. Dígame el maquillaje. Ay, porque dice, se ve que conté la historia, viste, y le brillan los ojos. Y es más fuerte de lo que uno piensa, mejor dicho. Sí. O sea, me di cuenta que lo fuerte que era la historia cuando los demás me decían, guau, qué fuerte. Yo no me daba cuenta, la verdad. O sea, yo digo, bueno, nada, es algo que yo, me pasó y, no, pero el cambio. La verdad que, bueno, como vos decías, yo soy licenciada en marketing. Sí. Trabajé en dos empresas bastantes años, una editorial, una de cosmética, que no, ahí donde nos conocimos. Ahí donde nos conocimos. Trabajamos juntas. Sí. Y nada, de hecho, bueno, ya al final yo estaba trabajando muy tranquila en home office, un poco muy habitual como sucede hoy. Como pasa hoy. Es que todo el mundo hace home office, pero bueno, lo malo de eso, del home office, es que estás todo el día en tu casa y no tenés horarios. Iba de vez en cuando a la oficina, pero no tenía horarios. Ya tengo dos hijas, madre, bueno, todo lo que eso implica. Y realmente después me di cuenta que tenía como, tenía todo lo que quería en mi vida. Ya había tenido marido, me había recibido, tenía dos hijas. El marido sigue estando. El marido sigue estando. El marido sigue. No pateó el tablero, viste, capaz lo patea todo. Es otro tipo de tablero, ese no lo pateó todo. No lo voy a patear, si os quiero. Bueno, cuestión que de repente me daba cuenta que yo estaba con todos los cheques de mi vida, estaban completos. Y después la parte de trabajo, yo siempre me imaginé, bueno, yo quería ser gerente de marketing de una gran empresa. Bueno, no se me daba, no se me daba. Pero realmente quería ser gerente. Bueno, ahí va. Eso pasa también, ¿no? ¿Queremos de verdad eso o creemos que queremos eso? Bueno, es como vos decís. Yo creía que quería eso, hasta que me di cuenta que no quería vivir así. Las cosas que yo hacía en el trabajo no me entusiasmaban, no me gustaban como antes. A mí siempre me encantó mi trabajo en sí. Disfrutaba más el trabajo que otra cosa. Cuando lo dejé de disfrutar, dije, no, bueno, hay algo que está pasando. Vivía enojada, vivía triste. No sabía por qué, porque tenía todo lo que quería. Y, bueno, ahí fue cuando digo, no, en su trabajo interno, ¿qué tengo que hacer? Sí. Y empecé a hacer ejercicio para salir de mi casa, porque podría estar home office y un montón de cosas. Sí. Y descubrí que me gustaba hacer gimnasia, cosa que yo nunca en mi vida había hecho gimnasia. Vos no eras muy, Ale, te cuento. Ella no es que era, ay, viste, viste que hay gente que de chiquita hace acrobacia, gimnasia rítmica. Viste que esos chicos muy aplicados en el deporte, que tampoco fue mi casa. A mí me mandaron un montón de cosas, yo dejaba a los dos meses hobby. Bueno, pero vos no te mandaron. Me mandaron. Era como un escape, digamos. Exacto. Ella dijo, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Y qué empezó a pasar? Bueno, y ahí me di cuenta que yo, ojota toda mi vida, la peor nota la tenía en educación física, empecé a darme cuenta que era un escape mental y físico muy, que me gustaba mucho hacer. Que si bien no podía hacer un abdominal al principio, después empezaba a evolucionar, empezaba a evolucionar. ¿Qué empezaste a hacer? ¿Entrenamiento? Empecé, claro. ¿No zumba? No, 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 empecé. Fui a zumba también. Porque si de una empezaba a zumba. No, no empecé directo con zumba. Primero. Chequeate el corazón primero, Mariel, porque. No pasa que Mabel dice, Osvaldo, basta, me aburrí. Voy a dejar el kiosco en piso con zumba de una, sin hacerse un chequeo. Y ahí. Tranquila, Mabel. Exacto. Bueno, empecé de poquito, casi de funcional, y me encantaba. Me encantaba el club. En un momento me encontré haciendo, hice tenis también, de los siete días de la semana, cinco días de ejercicio. La mina estaba así fanática, fanática. De la nada mismo pasó a... Intensa, bueno. Claro, de la nada me hacías tenis, zumba, funcional. Todo, todo. Y bueno, viendo este tema que estaba enojada y además era el menú que escape, y un día un grupo de amigas me dice en una merienda, che, ¿por qué, bueno, no empezás a hacer esto de zumba y qué sé yo? A vos que te gusta bailar, porque a mí siempre de chica me gustó bailar. Bailar sí. Ah, bailar estaba en el ADN. Pero siempre aficionada, digamos, nunca me fui a ningún lugar. Pero bailar estaba en el menú. Siempre me gustó de chiquita. Viste, porque yo siento que las pasiones en algún lugar están escondiditas, quizás como un hobby. Exacto. Pero no le damos entidad de profesión porque alguien nos dijo que no se puede ser artista, que no podés vivir del arte, que no podés vivir, por ejemplo, de dar clases de baile. Totalmente, es así. Y bueno, en ese momento me dijeron, ¿por qué no averiguás? Bueno, averigüé y yo digo, bueno, tenés que ser profe de Educación Física. Imagínate, yo no voy a estar en mis 35 años haciendo una carrera, no podía. Y no, no había mucho requisito y me metí, hice un instructorado y le presenté una propuesta al club donde yo participaba y esas cosas me la aceptaron. Previo a eso, voy a mis últimos días de oficina y digo, bueno, ya está, decidí, obviamente, charlé con mi marido primero, me apoyó, mi familia y demás. Cuando le empecé a contar fue el tema y es lo que vos decías. Bueno, qué bien, bueno, te vas, qué bueno, un nuevo proyecto, sí, ¿qué vas a hacer? Voy a ser instructora de Zumba. No, me estás jorobando. No, es un chiste. Claro, vos tenías un puesto de posqueras encargada de... Sí, como una jefe de marketing. Jefa de marketing a... La seguridad. Claro. Y el qué dirán también. El qué, eso es lo que vos decías. Tu familia, claro, porque quizás estaba tu marido, pero también tu familia, tus hermanas. Cuando le dije a una de mis hermanas, no, dale, es un chiste. Y miraban a todos, no, me está haciendo un chiste, ¿no? No, no, no es un chiste, es verdad. Voy a dejar todo y ver. Claro. Pero vos, encima que nunca yo había hecho gimnasia, que la pasión del baile la tenía, me escondía, porque yo me escondía a bailar en mi casa. En tu casa de niña. Me escondía. Y bueno, y finalmente dije, sí, bueno, lo hago. Obviamente, miedos miles, pero digo, bueno, me mando porque la verdad es que si me pongo a pensar mucho lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer. Y creo que es clave eso, ¿no? Cuando uno patea el tablero. Si uno piensa demasiado, Ale, no lo hace. Se boicotea. Sí, es así. Y de hecho, cuando estaba haciendo el instructorado de Zumba, yo había todo alrededor. Y chicas refines, todo. O sea, había de todo. Pero digo, ¿podré con esto? ¿Y será para mí? La clase que me hicieron hacer ese día, por poco no me muero a la hora. Estaba con el corazón que me latía a 200. Y dije, ¿será para mí? ¿Me la bancaré? ¿Podré? Porque tenía que hacer un cambio físico. Si bien ya hacía ejercicio, no era para hacer esa exigencia. Y yo ya me había propuesto hacer hasta, no sé, una clase por día, durante seis días a la semana. Y claro, mi físico no sé si estaba preparada para eso. Y ahí ya habías dejado. Y ahí ya, bueno. O sea, yo te había tirado la pileta. Cuando te tirás a la pileta me había flotado. Ya está, te tirás. No sé, pedí flota, flota. Pero una vez que te tiraste, no podés dudar. Exacto, no podía, no tenía vuelta atrás. Es como cuando tirás del paracaídas y me, no, no, me arrepentí, subíme. Exacto, sí, sí, ya está. Era, ¿me hundo o me hundo? Pero bueno, en el fondo yo sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Mirá. O sea, como que, de hecho, a algunas personas les cuento. Yo de chiquita, mi mamá me hacía pasear mucho en auto y me imaginaba bailando con gente en las plazas. Era un poco lo que, no sé, me surgía. Escuchaba un tema de música en la radio, en el auto. Y me pasaba por Libertador y veía las calles y decía, yo quiero bailar y motivar a la gente teniendo, no sé, siete, ocho años. Tenías una susa interior, pidié. Ponele. Estaba susa ahí, viste. Algo así. Todos tenemos una susa interior. Algo así. Pero el tema era como, viste, arengar gente. Como que lo tenía ahí y después me di cuenta cuando empezó a caer la ficha de un montón de cosas. Dije, sí, esto es lo que realmente quiero hacer. Quería bailar, pero quería también hacer las calles y quería motivar a la gente a que se divirtiera, a que la pasara bien. Porque no es solamente, bueno, yo bailo y que me vean bailar. Es el hecho de hacer algo por la gente, por lo que está del otro lado, mirándote o bailando con vos. Entonces, ahí es como cuando me cerré y dije, sí, esto era lo que yo quería. Bien. Y empezaste. Y empecé. Empezaste a armar grupos, a convocar alumnos. Exacto. Ahí, bueno, me dieron la posibilidad en el club y empecé. Es más, tuve una clase medio así de emergencia un día que había faltado una profe de funcional. Bueno, te querés. Claro, era tipo. Yo te doy todo. No había armado todavía toda la clase, todo. Bueno, tenía un par de temas armados. Bueno, metete. Nada. La verdad que al principio, claro, todos nervios, así. Ay, boca seca. Y después digo, bueno, nada, ya está. Y primer tema medio así, segundo. Y después ya fluyó. Fluyó, fluyó. Era como, viste, cuando decís, me siento cómoda donde estoy. Era lo que quería ser, no sé, el universo. No sé qué era lo que vivía en ese momento, pero fluyó. Fluyó y me desenvolví de una forma muy de adentro, muy natural. Es que es orgánico. Yo creo que cuando uno va detrás de su pasión y de lo que sueña, el universo acompaña. O sea, hay red. Uno cree que no hay red y sí la hay. Porque cuando vos tenés convicción en lo que estás haciendo y amor por lo que haces, y lo que haces te hace feliz, el dinero viene solo. Y no nos enseñaron eso. Ale. No, no, yo pensaba que cuando se te presenta esta disyuntiva, ¿no? La seguridad contra un futuro incierto. A mí lo que me pasa es, digo, creo que hay un abismo abajo, ¿no? Y que voy a dar un paso y que me voy a ir para abajo. Y sin embargo, es solo un paso. Exacto. Es solo un paso y darse cuenta que ese paso era quizás el que vos querías dar un montón de tiempo. Y yo decía, yo tenía 35 años en ese momento. Digo, ¿a mis 35 años haciendo eso? Viste que todo el mundo te dice, bueno, ya está. Una vez que estudias una carrera y empezás un trabajo, como que es muy difícil cortar con todo eso. Y menos de hacer un trabajo como el que estoy haciendo ahora, que es más juvenil, por decirlo de alguna forma. Sí. Y sin embargo, dije, bueno, nada. Y si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, era el momento para hacerlo, la verdad. O sea, yo tenía un trabajo estable y demás, pero gracias a Dios mi marido me podía acompañar. Y digo, bueno, ¿es ahora o nunca? Y la verdad que todo el mundo que me conoce, bueno, vos me conociste en la previa. Sí. Y gente que me conocía del colegio y que me contactaba con las redes sociales, porque nos seguíamos mirando por redes sociales, me dice lo que cambiaste. Sí, es que cuando yo la conocí, porque yo la conocí trabajando para esta empresa donde ella patea el tablero, el escenario del pateo del tablero. Era más una señora, Maggie. Era una señora, Maggie. Viste, es increíble cómo nos rejuvenece y qué sustancia anti-age es hacer y trabajar de lo que nos gusta y lo que amamos. Así que no hay edad, porque acá en el control estaban charlando, no hay edad para patear el tablero. Yo iba a decir eso, los 35, claro. Para mí era una nena los 35, pero sin embargo no hay edad para eso, ¿no? No, no, y vos que estás mirando, tenés 50, tenés 60, tenés 70, 80, patea el tablero. Dejá a los baldos. Nunca es tarde. Te aburrido, baldo. Lo estás sintiendo en el cuerpo, a ver, lo sé, lo siento yo. No, en serio. Nunca es tarde, es verdad. A veces también romper una pareja es patear un tablero, esa estructura de seguridad, y que la casa, y que los chicos, y que no sé quién soy, si no soy la esposa de o la mujer de. Es muy difícil, chicos, pero bueno, la verdad que como dice Maggie, te lo digo yo, porque yo, está bien, era más chiquita, yo pateé el tablero a los 27, pero a ver, siempre hay algo que te sostiene. Y mira, y lo voy a unir con el código libre anterior, porque te acordás, Ale, que hablamos del ciclo de los 7 años. Los 27, 28 es un momento bizarro y los 35 también. Mirá vos. Así que tiene que ver con, ¿cómo era el retorno de Saturno? Dale. Tiene que ver con Saturno. No sé cómo viene el Saturno, pero. Y ahora estás feliz. Y ahora estoy feliz, la verdad que sí, totalmente. Nada, estoy feliz, bueno, estuve haciendo, bueno, hago clases presenciales, estuve haciendo clases virtuales en cuarentena, abiertas para todo el público. Sí, vos subís a tu canal, a tu canal lo subís y la gente se conecta y hace, Valentín estuvo bailando. Sí, me dijo, me dijo, después que se prenda a bailar un ratito. Devení, Valentín, última, acá atrás y haces unas coreos, si aprendiste una coreo, mostrás, te haces el canchero. Ahí está. Ahí vino Valentín, lo tenemos detrás de cámara. Mucha onda, mucha onda. Es el repiqueteo, el repiqueteo. El repiqueteo. El repiqueteo. Muy bien, maravilloso. No, y la verdad que nada, me encanta y bueno, y pude también desde mi humilde lugar ayudarme. Me escribía mucha gente diciendo, la verdad la estaba pasando muy mal en cuarentena, me salvaste. Mirá. Yo las clases las hacía por Instagram en forma de en vivo y por el canal de YouTube que tengo. Y la verdad, eso a mí me daba, o sea, si bien no cobraba por eso, la satisfacción que me daba saber que estaba ayudando y que la gente sentía eso que yo quería transmitirle, nada, era como, nada, era lo más. Y hay gente que se siente inspirada por tu historia de vida. Sí, eso me dicen. A ver. Eso me han dicho también mucha gente eso que quiere patear el tablero. Claro. Y no se anima y no se, y dice, no, bueno, la seguridad, el miedo es lo que te paraliza, es paralizante. Exacto. Y si no lo haces en algún momento de tu vida, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, ¿en qué vida lo vas a hacer? Hay un miedo, esto te dicen los coaches o psicólogos, hay un miedo que está bueno, porque te está contando que eso que está por suceder y el paso que vas a dar es importante. Claro. Ese miedo lo tenemos en cuenta porque, che, a ver, vamos, todos los soldaditos, viste, atentos, porque la que se viene es importante. Pero el miedo que te paraliza y que no te deja avanzar, ese es el que nos sirve. Exacto. Hay que detectar qué miedo te está tomando en ese momento. Tal cual, no, la verdad que, obviamente, miedos tuve, no decían, no, no, sí, tuve miedos. Y que yo todavía tenés. Seguro. Cuando vino la pandemia, digo, todos adentro, y la gente compraba papel higiénico de ACT. ¿Dónde tenés papel higiénico todavía, no? Tenés papel higiénico. Bien, la gente hizo eso con el papel higiénico. Vos dijiste, ay, no me habré mandado, lo dijiste. Sí, por supuesto, yo, ¿qué estoy haciendo? Y me hago la pendeja, porque yo decía, claro. Y encima, digo, mi físico no me daba todavía para hacerlo. Y de hecho, un día me quedé dura en una clase porque no daba más, porque me estaba... No importa, pero ahí haces, ya vas a la, mandás yoga. Claro, no, bueno, ahí... Ya vas a la, chicas, la postura de muerto. Me tenés que... No, y ahí empecé a comer mejor. A darme cuenta... Ah, con cambio, hiciste. Otro cambio más. A darme cuenta de la importancia de la alimentación en lo que estaba haciendo. Yo siempre comí un desastre, me bajaba un paquete de galletitas por día, iba a decir la marca, y menos mal que no lo dije. Porque estaba embarazada, de mi primera hija engordé 25 kilos o 30, yo no me pesaba. Mis hábitos cementicios eran terribles. Y después me di cuenta y yo, no, bueno, a ver, si esto es una profesión, si esto lo quiero tomar seriamente, tengo que hacer algo con mi cuerpo, que es lo que me va a dar, lo que yo expreso, digamos, lo que yo uso para trabajar. Y vino un cambio alimentario. Y vino un cambio alimentario. No soy vegetariana, pero casi. A mí siempre me miran como con... Me piden disculpas. Sí, pero no, me encanta, me encanta. No, y empecé, bueno, con una nutricionista que me hizo un plan alimentario, empecé a cambiar hábitos y me sentí muchísimo mejor, por eso también cambió un poco más mi físico. La verdad que fue un cambio total. Mucha gente que me conoce me dice, vos cambiaste todo, todo. O sea, desde tu interior, tu forma de alimentarte, tu alegría. La verdad que es un poco lo que decías vos. El tema de hacer algo que te gusta, que te llena el alma, que lo disfrutás, te cambia todo a tu alrededor. Y el tema es que todo nace de adentro, de uno. No estás esperando que venga de afuera y que te caiga la suerte de que justo llegue el trabajo que vos querés. Esperamos que sea la afuera, no ocurre. Exacto. El epicentro somos nosotras, o nosotros, ¿no? El epicentro está acá, porque nunca, a ver, vivimos en la Argentina, ya está, amaquemosnos todos. O sea, es difícil que el contexto sea soñado, que no haya inflación, que haya seguridad en la inversión. Hacelo igual, pero hacelo con confianza interna y ahí es donde funciona. Exacto. Sí, igual me gustaría no restar la importancia a las redes que uno va tejiendo, que una va tejiendo alrededor, ¿no? La familia, las amigas, los amigos, les hijes y todo lo que está a nuestro alrededor que, como vos decís, claro, también va cambiando después, ¿no? Y que seguramente tu marido, tus hijas te dicen, ay mamá, qué bien que estás, ay mamá, ya no me retasas así. Bueno, exacto, exacto. Era así. Que te cambió el humor. Soy gritona de por sí. Y mis hijas me decían... Pero ahora gritás en la clase. Ahora gritás en la clase. ¡Ea! ¡Vamos! A ver, ya te da, te arenga. Re piqueteo. Te arenga, te arenga. Pero me pasaba que mis hijas me dicen, ay mamá, estás cambiada. O mi marido. Y viste, todo el mundo. Y ahí es cuando yo te decía que quizás, yo no me doy cuenta tanto el cambio, sino cuando el otro me lo hace notar. Porque quizás, nada, era algo como que, sí, uno no se da cuenta. Es como los chicos, viste, cuando te ves crecer. Puede pasar también, Alita, que no haya red. Que ese tejido no esté. Que te miren como, porque a vos te podrías haber pasado que tu marido... Claro, que mucha gente te diga, ah, eso. Mi marido me lo dijo. Esta tiene la crisis de la mediana edad. Viste que empiezan a por lo bajo. Las tías, viste que hay tías zorras. Con todo el amor te lo decimos, tía Telvina. Pero viste que hay por abajo, ¿no? Y esto dejó el trabajo, no sé, ahora se va a buscar un pentejo. Viste que empiezan a... A la gente le encanta opinar de la vida del otro. ¿Y qué va a vivir? Ya va a venir a pedir. Exacto, va a volver a un laburo de oficina. ¿Cómo va a ser? ¿Ya sigue jugando a dar clases la hija de Romualdo? Viste que la gente le encanta. En el barrio me imagino. Sí, sí. No, en el barrio me conocieron por eso, más como la profe que... Y sí, me pasaba. Y ya te digo, hasta en mi familia cercana me decían, no, dale, yo me mato laburando tantas horas por día. Problema tuyo. Claro, y vos, qué sé yo. No, viste, claro. Y a mí también me pasaba, cuando estuve del otro lado, de ver posteos, bueno, me pasó también verte a vos, me tengo que confesar acá en vivo, no, de ver a la gente que disfrutaba su trabajo. Y yo decía, la verdad, qué suerte, qué bueno, cómo a mí no me toca, cómo puede ser, viste, y me enojaba conmigo. Y pero, ¿por qué? Qué mala suerte y no sé qué. Y el tema ya es cuando dije, no, pará, el problema no es alrededor, el problema lo tenés vos. Exacto. Obviamente también ayudaba por amigas que hablábamos mucho sobre el tema, que estábamos todos en esa sintonía. Terapeucas todos. Exacto. Si vos pasás por un momento como el que pasó ella, donde estabas enojada y tu vida no te gustaba tanto, bueno, empecé a revisar, empecé a hablar, pedí ayuda, porque un cambio hay que hacer. Y te los invitamos a seguirlas en el canal, en tu canal, en Instagram, empiecen a hacer clases de Zumba, porque en una de esas te das cuenta que el trabajo en el banco, Raquel, no te gusta. Y dejas todo y está bien. Exacto. Te vamos a bancar nosotros. Muchas gracias. No, gracias a vos. Magdalena, por venir. Por la oportunidad. Te estamos siguiendo, Valentín se anotó, dice que se bajó cuatro coreos ya. Buenísimo, lo quiero ver, lo quiero ver, que me los mande, así los viralizamos y le damos con todo. Muchas gracias, corazón. Gracias a vos. Un placer haberte tenido en Código Libre. Y vamos a empezar con las recomendaciones, querida Ale. Y la primera película, la recomendación, está toda en tus manos, Ale Benaglia. La película se llama Billy Aylott. Vamos a ver el trailer y mientras les voy contando. Billy es un muchachito a quien le gustaba bailar, vivía con su papá, su abuela y su hermano. Y como en la época de la huelga de los mineros allá en Gran Bretaña, el papá dijo, no, bailar no es de varoncitos, tenés que ir a aprender boxeo, Billy. Ay, mi amor. Y Billy dijo que no. Mandato, mandato. Y él quería, y él quería y veía a las bailarinas. Y Billy pateó el tablero y siguió haciendo baile. ¿Y cómo hace? Y la película es hermosísima porque realmente es seguir un sueño, perseguir un sueño y lograr su cometido. Así que se las recomendamos. Ahí la abuela que actúa un poquito de mediadora entre papá y Billy y que lo va como cubriendo en algunas cuestiones. La verdad que es una película que tiene sus años, pero es un clásico. Mirá, no sabía, me encantó. No solo en el perseguir tus sueños, sino en derribar los estereotipos. Sí. Estos de que los varoncitos no pueden bailar. Exacto. Recomendadísima entonces. Así que recomendadísima. Búsquenla. Está en las redes, está en los streaming, está en las plataformas. Billy Elliot. Y hoy en este especial Código Libre, Patear el Tablero, no podíamos no tenerlo a él. Porque es parte de esta casa, lo va a ser siempre. Fue mi compañero al aire un montón de tiempo y además es mi amigo. Y según él, yo soy su bruja de cabecera. Está en el libro. Hola, Gaby Mateo. Es el contraste con el rosa. Hola, mi vida desde Londres. El pateador de tablero. ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy muy bien. Feliz y extrañándolo mucho. Te juro que no me acostumbro a esta nueva vida. Digo, o sea, el no trabajar, el no estar ahí con ustedes, el no pensar en música. Claro. Es totalmente distinto. El no pensar secciones, el no pensar en las sombras rojas. Contanos. Totalmente. Gaby, tenías tu trabajo acá, eras parte del canal de la música, tenías una seguridad, una estabilidad, pero tenías ganas de mundo, tenías ganas de recorrer el mundo. ¿Y qué pasó? Desde hace muchísimos años que quería tomar esta decisión de salir, de conocer, de animarme a hacerlo. Incluso medio que lo hice, porque cuando me fui de Dominicana, era como también parte de que quería salir de mi país y empezar a conocer nuevas personas, otras culturas. Pero esto se dio, no sé, un día o otro me levanté y dije, realmente estoy siendo feliz con lo que hago en este momento, si bien parte 5, pero a mí me encanta el canal de la música sobre todo, trabajar también de periodista y de música o lo que sea, pero viajar siempre fue mi placer, siempre fue lo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es que ya arrancaste. Me animé y empecé. Argentina no es tu país natal. O sea que vos ya arrancaste así, porque Argentina no era tu país natal. Vos viniste acá, ya digamos, vos ya sos bastante desapegado de alguna manera. Totalmente, totalmente. Bueno, y después un día me animé y dije, che, voy a empezar a hacer, quiero salir, voy a empezar a manejar otro contacto, no sé qué. Y empecé a investigar y bueno, mirá con dónde estoy. No lo puedo creer todavía. Tenés muchos libros detrás, acá estamos, acá en el control, creo, Fish, vos crees que esos libros los va a leer en los días porque está encerradito. La criatura está encerrada porque está en Londres, así que ponete a leer, Gabriel Alexander, por favor, aprovechá. Mirá, nunca, nunca estudié tanto inglés como lo he estudiado en estos últimos dos o tres días. Porque claro, yo estoy en casa de un anfitrión porque yo, encima, está buenísimo de la manera como estoy acá en Londres, porque estoy de una manera gratuita, porque no estoy pagando en alojamiento. Hay una aplicación que te ayuda a conseguir habitación, una persona que por ahí vive solo o vive en una familia y deciden ayudarte. Bueno, en este caso me tocó a mí. Bien. Que una persona, ¿cómo? No, 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 te estábamos escuchando, estábamos escuchando tres días atentos. Y que una persona justamente decide ayudar, abra sus puertas y bueno, me tocó a mí un escritor, por eso todos los libros, porque es un profesor de inglés justamente. Ay, qué maravilla. Escuchame, Gaby, obviamente pateaste el tablero, no hay ninguna duda. Yo por lo menos no tengo ninguna duda que pateaste el tablero definitivamente con este viaje. ¿Se vienen más tableros que vas a patear? Sí, porque Londres no es mi destino final. O sea, acá voy a pasar la cuarentena como se le imponen a todos los latinoamericanos, para no decir argentinos, pero voy a hablar como argentino, porque todo el que quiere pisar la Unión Europea, antes tienen que pisar un país que pertenezca a la Unión Europea, pero que no se va a pisar. Te queremos un montón, te extrañamos más, pero nos encanta que hayas pateado al tablero y que vayas tras tus sueños. Y en breve te volvemos a tener en la pantalla. Olvídate, sos abonado. Te quiero. Sí, obvio. Aunque sea Belén, está por ahí, empezó una vez por mes. Pero sí. Vas a ser nuestro corresponsal, Gaby. Nuestro corresponsal, no de guerra. Por favor. No de guerra. Nosotros y nosotras estamos viajando con vos, te lo puedo asegurar. Así es. Gracias, Gaby. Mira, ahora en unos días son los SEMA, los Ciguro Music Award, que son los premios de la música de Europa. Así que algunos podemos salir. No, 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 no. Chau, Gaby. Chau, Gaby, te quiero. En breve volvés a estar en esta pantalla. Esto es Código Libre y lo hacemos con un montón de amor. Pausa así de chiquitita y seguimos que hay más soñadores, más pateadores de tablero. Dale. Y seguimos en este Código Libre de colección, este Código Libre que habla de sueños, de perderle el miedo al miedo que muchas veces va a estar, pero igual tenés que intentarlo porque lo que está en juego, Ale, es tu felicidad. Estamos obviamente hablando de patear el tablero. ¿Tenemos una frase más para ilustrar este Código Libre, querida Ale? Es hora de tocar una canción, romper el cristal de la costumbre, patear el tablero, borrón y cuenta nueva. Porque se debe sentir así, cálculo, cuando uno patea el tablero, ¿no? Como que uno empieza de nuevo, como que uno nace de nuevo porque elige otro personaje para jugar en esta vida. Y los tenemos a los chicos porque cuando nos enteramos de esta historia de vida dijimos si esto no es patear el tablero, ¿qué es? Si yo te digo, Ale, que vos tenías un trabajo también regular, de lunes a viernes, tu casita, tu pareja, pero de repente decidís alquilar tu casa, subirte a un barco y vivir en un barco paseando por playas paradisíacas. ¿Qué me decís? Que no. Que no me animo. Pero ellos dijeron sí y creo que los tenemos. Tenemos a los chicos de El Barco Amarillo, tenemos a Constanza, a Juanma y a la recién nacida Renata. Mirá lo que es eso, mirá lo que es esa vista. Hola, Connie. Hola, ¿cómo están? Acá está, media tripulación del barco Amarillo. El otro está en el barco, me parece. Bien. Y ese es Renata. Son dos niños, uno es Cés, que tiene cuatro años, y Reni, que tiene cinco meses. Contanos un poco, Connie, cómo arrancó esto, hace cuánto tiempo que están viviendo en el barco y recorren las costas de Brasil y dejaron la vida citadina y la vida de trabajo, de oficinas. Contanos, ¿cómo arrancó este sueño? Arrancó hace bastante, pero realmente pudimos zarpar hace más de dos años, dos años y tres meses. Zarpamos de Buenos Aires, veníamos con el sueño de navegar y vivir en un barco hacia bastante. Nosotros navegamos hace ocho años. Bien. No es que navegamos toda la vida tampoco, pero hace ocho años decidimos, nada, dedicarnos cada vez más a la náutica y empezamos a ver que la náutica no era solo salida a pasear el fin de semana, sino que el barco podía ser una casa, y podía ser una casa muy cómoda, lejos de lo que la gente piensa. El mar no es solo peligro y solo barcos que se hunden, sino que por el contrario es un lugar muy seguro y muy agradable para vivir. Así que hace dos años y tres meses zarpamos, dejamos todo lo que teníamos en Buenos Aires, dejamos trabajos muy buenos, dejamos nuestra casa, el auto, la prepaga, ta, 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 y empezamos esta vida. Es tal cual como dice, empatear el tablero, porque hoy me encuentro haciendo cosas que nunca me imaginé hacia dos años. O sea, una vida totalmente diferente. Miren dónde estamos ahora. ¿Dónde están ahora? En Ila Grande, ¿no? En Ila Grande, en el Saca de Río de Janeiro. Nuestro barco es por allá atrás mío. Ah, mirá. Es un velero de 10 metros. Un velero de 10, viven en un velero de 10 metros. Y ahí, por ahora, la cuarentena de eso la pasamos acá. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el barco? Muy pocos. Una vez hicimos la cuenta con el, hicimos el viaje con un barco un poco más chico, que era el barco amarillo. Y ahora lo cambiamos por un poquito más grande. Pero el que era más chico tenía 10 metros cuadrados. Así que súper pequeño. Por uno que nosotros estábamos acostumbrados a vivir en un departamento de tres ambientes, súper cómodo. Y pasar a vivir en tan pocos metros primero nos asustó. Pero después vimos que Ulises jugaba más en este barco que en nuestro departamento. Y que teníamos muchas más opciones. Y por sobre todo, mucha más libertad, ¿no? ¿Y qué pasó con, claro, porque ellos cuando eligen esta vida, ya Ulises existía? ¿Qué pasó con, digamos, quizás con los mandatos de, pero cómo vas a criar un hijo arriba de un barco? Y la escolaridad y todas las cosas que te deben haber dicho. Y que les deben haber dicho. Es de lo que más nos preguntan. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram que la gente nos hace tres preguntas, básicamente. Una es cómo sustentamos el viaje. Porque es un viaje soñado. No solo para los que quieren viajar en barco. Es muy parecido a viajar en motorhome o de cualquier otra manera, ¿no? Claro. Y la de la escolaridad de Ulises es una fija. Nosotros empezamos con Uli de dos años. Todavía usaba pañales. Así que eso al principio no nos preocupó. Y ahora lo que hacemos es homeschooling. Con el programa oficial del gobierno del Ministerio de Educación hacemos homeschooling. Y también tenemos un grupo de padres y chicos acá de la isla que compartimos la cuarentena. Sí. Con los que hacemos actividades. Es que, por ejemplo, salimos a remar, hacemos un día de arte, hacemos un día de música, hacemos un día de trilla por la selva para ver los pájaros y la vegetación que hay. Entonces, por un lado, tenemos la educación más formal, que se la damos nosotros en el barco. Sí. Y por el otro, actividades más al aire libre y de sociabilización, ¿no? Que es lo que le preocupa a la gente. Qué maravilla. Ale. Y la otra pregunta que te hacen, que es cómo sobreviven económicamente. Estamos muy nerviosos con el teléfono. ¿Cuál es la respuesta? Perdón, otra vez. ¿Cómo se sustentan económicamente? Bueno, pasamos por distintas etapas. Primero salimos de Buenos Aires pensando que nos íbamos a sustentar con el alquiler de nuestro departamento. Claro. Pero eso fue con el dólar a 23. Y hoy el alquiler de nuestro departamento no se sustentan con nada. Sí. Así que eso hace dos años. Después, a través del Instagram, nos empezaron a convocar, a contactar chicos que querían pasar, chicos y grandes, que querían pasar sus vacaciones con nosotros. Entonces, nos preguntaban, ¿podemos ir a pasar el, no sé, siete días con ustedes, cuatro días, cinco, doce, quince? Y al principio nos sorprendía porque nuestro barco no es un barco de lujo. Diez metros cuadrados. En diez metros cuadrados, Ulises, ellos dos. Aparte tienen perra, Lula, o sea, más los invitados. Ahora tenemos más de comodidades, un barco bastante, es más cómodo, pero en ese momento la gente se hospedaba con nosotros y dormía en nuestro camarote y nosotros en el living, lo que sería el living, ¿no? En la cabina. Pero la hemos pasado tan bien. Qué maravilla. Y de hecho, nos llegan, nada, después de cada vacación con esas personas, nos llegaban unos comentarios tan lindos que hacían que todo valía la pena y más. Y fue una manera de sustentar el viaje hasta que el corona, ¿no? Claro, pandemia. Porque con el corona se terminó Turinco y ahí tuvimos que reinventarnos. Yo venía trabajando en un libro hacia un año con Josefina Licitra, que es una editora muy grosa. Yo soy periodista, escribo desde hace 15 años, vivo de eso, o vivía antes de empezar el viaje y empecé a escribir este libro. Y con la cuarentena y el nacimiento de Renata, que coincidieron, decidí publicarlo ahora. Y con eso ahora estamos empezando esta nueva etapa de sustentación del viaje, que es a través del libro. Del libro, qué maravilla. Y sentís también, porque bueno, sos el tercer caso de pateador de tablero que tenemos hoy aquí, y sumadas a Alejandra y yo, que también tenemos nuestras respectivas patadas, ¿sentís que de alguna manera cuando uno da estos saltos al supuesto vacío, el universo o lo que sea, ¿hay algo que te ataja y te sostiene? ¿Que hay que vencer el miedo e ir detrás de los sueños? Mirá, mucha gente nos pregunta, ¿me animo o no me animo? ¿Me tiro a la pileta? La verdad es que yo creo que en ningún momento nadie se tira a la pileta. Como que cuando decidís cambiar, ya sabés muy, tenés muy bien claro que lo otro ya no va más. Que necesitas hacer eso porque si no se te va la vida. O sea, digo, yo seguro que en Buenos Aires tenía una vida súper cómoda y la verdad es que ya no quería más esa vida. Entonces, si no probás la otra que te aparece ahí de costadito y que te seduce y que tenía el ojo, me parece que no te animás más y te queda como un sueño frustrado. Y creo que ahí sí perdés de verdad. Exacto. Eso sí que es perder. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo empezaron a aparecer las señales? O sea, fue primero a Juanma que te empezó a sugerir esto. ¿Vieron, se inspiraron en una familia o en otra familia que estaba viviendo así? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Viste una película? ¿Cómo vino la inspiración? Siempre fuimos muy viajeros. Así de que si teníamos dos mangos ahorrados, nos los gastábamos en un pasaje. Durante mucho tiempo dormimos en un colchón inflable porque nos gastábamos la plata que teníamos en bondis para subirnos, para irnos a recorrer. Así que eso siempre estuvo en nosotros, ¿no? Después, con la náutica fue más Juan. A Juan le gusta mucho navegar. Pero a mí, como que me despertó la náutica, bueno, esto puede ser una casa flotante. Entonces, por un lado estaba la náutica y por el otro la idea del viaje y juntos eran como imparables. Era como... Y empezamos a conocer gente que vivía a bordo y que viajaba hace 10, 12 años en barco. Porque además de ser muy cómodo, porque uno lleva su casa a cuestas, como en un motorhome, es muy barato. Porque uno viaja con el viento y si te das maña y querés trabajar, podés trabajar en el barco 100% vos. O sea, no es que necesitas ir al mecánico, no necesitas... Nada, podés hacer todo vos. Si tenés ganas y esfuerzo y buena voluntad. ¡Qué maravillosa! Entonces, me gusta como obvio que había que hacerlo. Fue una pateada de tablero sin tiempo, digo, ¿no? No es que dijeron, bueno, vamos a viajar 3 años, 4 años y después volvemos y después volvemos a salir. Esto es el futuro, digamos, ¿no? Sí, creo que recién empieza. Yo siempre digo los primeros dos años porque... No sé, ahora me... Nada, estamos en un lugar bellísimo y nos han ofrecido casas para cuidar en islas desiertas. Como cosas que en Buenos Aires nos hubieran parecido un sueño imposible. Y elegimos el barco. Así que creo que otra recién empieza. Y empezamos por Brasil. Ya hemos navegado así más de vacaciones que de viaje. Navegamos el Mediterráneo, navegamos en Nueva Zelanda, en el Caribe. Ahí Ulises quiere saludar. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, miralo! ¡Hola! El primero que se lo llevaron ahí a la Udaz con 2 años. ¿Y qué pasó? Así es a la salvación. Es precioso. Mirá su... ¿Quién es? Dice. ¡Ay, lo amo! Estás en la tele, Uli. ¿Qué pasó cuando quedaste embarazada de Renata? Hubo un replanteo ahí. Dijiste, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿No? ¿Voy a transcurrir el embarazo arriba del barco? Mirá, fue al revés. Cuando salimos de Buenos Aires decíamos... No sé cómo vamos a tener el segundo hijo. Porque estábamos seguros que queríamos tener un segundo hijo. Pero en el barco, en otro país, no veíamos que fuera posible, ¿no? Sí. Y fue totalmente al revés. Llegamos a Bahía y estábamos tan felices en el barco. Tan felices los tres estando en Brasil. Con un clima divino. Con Juan, que es el que falta acá. Acá al lado debería estar Juan. No está en este momento. Con Juan que estaba todo el tiempo conmigo. ¿Cómo? No hay nada mejor que eso para un embarazo, para los primeros meses de Reni. Así que fue al revés. Ahí se nos planteó la disyuntiva. Nuestra idea era ir al Caribe. Y dijimos, no, vamos a postergar un poquito el Caribe. Y vamos a tener a Renata. Así Ulises tiene una hermana para después jugar juntos cuando sigamos de viaje. Subinos un poquitito la cámara porque te estamos viendo un poquito cortada. Se te corta un poquitito esa cabeza maravillosa. Ahí, ahí, ahí. Estás divina. Esa cabeza maravillosa escritora que tenés. Ale. No, contaste que tuviste que hacer cosas que a lo mejor ni te imaginabas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ay, qué miedo. No, capaz que ser mecánica. Pasar un pulpo, ¿viste? Coser una vela, qué sé yo. Armar una red. Claro. Pescar. No sé, hay cosas muy simples que viviendo en un barco son muy difíciles. Ir a comprar algo a un mercadito, uno tiene que bajar, remar con el bote, poner un ancla en la arena, irse caminando con los chicos, con nuestra perrita, conseguir un producto. Acá en Iliagrande no es tan difícil, pero hemos estado en lugares donde conseguir cosas para comer es muy difícil, o mismo bajar cocos para beber, porque no se consigue agua potable buena, entonces, bueno, el coco te asegura que es agua potable. Bien. O, no sé, ahora me tiran esa y no se me ocurre, pero limpiar el fondo del barco, qué sé yo, no, mil cosas. Ni hablar de navegaciones, ¿no? Estar en momentos más difíciles de la navegación con nuestro hijo que tenía dos o tres años y tener que hacer cosas más difíciles con, qué sé yo, tomando conciencia de los riesgos que uno asume, ¿no? Que yo creo que en la náutica y en el mar no son tantos como en la ciudad, pero bueno, claro que hay riesgos como todo, ¿no? Bueno, acá los encerrados me están pidiendo que si podés girar el teléfono para mostrarnos dónde estás en este momento, ya que no vamos a poder ir a Brasil, yo por lo menos amo Brasil y Ila Grande era un lugar pendiente que tenía, así conozco Ilavela, ahí estamos viendo el mar, qué divino. Es un día, hoy está nublado, ¿no? Ila Grande, claro. Está re nublado. Está re nublado. Hoy no nos pudimos meter al mar, pero nos metimos al mar todos los días durante todo el invierno, así que la verdad que un placer, el clima acá en los trópicos es impecable. Maravilloso. Sí, Ila Grande nos enamoró, es un lugar que es una isla bastante grande, como dice su nombre, pero que no tiene autos, no tiene motos, entonces acá la libertad que se respira es increíble, porque Ulises baja del barco y se va corriendo y yo sé que todos lo conocen, es un pueblo muy chiquito, todos amigos, no hay autos que lo puedan atropellar. No, no hay autos, claro, es una maravilla eso. Qué lindo todo lo que estamos viendo y queremos que inspires a nuestro público, así que te vamos a leer mensajes que nos fueron cegando con el hashtag Código Libre a nuestro WhatsApp de gente que se anima o no se anima. A ver, te los leo, Connie, yo sueño con largar todo y la típica, un bar en la playa, es la típica, Ale. Sí, claro, el cocotero, la fantasía, pero bueno, ahí, Connie, ustedes lo están cumpliendo bastante parecido, te digo. Sí, igual el bar en la playa es una responsabilidad bastante grande. Pesá más en un barco. Claro, yo me quedo con el barco toda la vida. Ay, ella va con el barco, así que le pueden pedir consejos en su Instagram. Tenemos un mensaje más de nuestro público que mandó nuestro WhatsApp con el numeral Código Libre y los vamos leyendo. A ver, ¿qué nos dicen? Cuando sos, uy, mirá, justo, a ver, Ale. Cuando sos mamá es difícil pensar en patear el tablero. Querida Connie. Esta es buenísima. Mirá, yo trabajé viajando, no sé, 8 años, trabajaba para el Only Planet, que es una revista de viajes y recorría muchos lugares. Y cuando quedé embarazada, todos me decían, ahora se te termina la joda, ahora basta de vuelos todos los días, irte de acá para acá. Little, little. Sí, para nada. Yo casi me puse la camiseta para demostrar que se puede viajar con chicos. Con Ulises de dos meses hice el primer viaje, con Ulises de cuatro hice el segundo. Me fui a navegar a Belize con Uli, que no caminaba. Creo que los miedos los tiene uno, que el chico va donde vos estés y mientras vos estés bien, él va a estar bien. Me encanta. Y patear el tablero, eso con respecto a los viajes en general, ¿no? Hay que elegir bien los destinos, pero yo creo que se puede hacer todo, en todos los presupuestos, con niños. Con o sin niños se puede viajar. Ahí está. Ahora patear el tablero. Sí. A patear el tablero vos. Patear el tablero. La mamá, ¿qué nos dijo? A mí me costó un poquito tener algunas seguridades, pero en la medida en que vas avanzando en esta otra vida, en una vida nueva, te das cuenta que las seguridades que tenías en la otra no son las que necesitas en esta nueva vida. Mirá. No sé cómo explicarlo. Cambian las necesidades. Sí, sí, sí. Cambian las necesidades. Yo necesitaba la prepaga más buena que pudiera conseguir en Buenos Aires. Entonces, acá siento que no la necesito. Necesito otras cosas. Entonces, bueno, eso. Creo que cambian las necesidades. Cambian las necesidades, las prioridades, seguramente. Tenemos más preguntas, querido control, de la gente que nos manda a nuestro WhatsApp numeral, código libre. Acá nos dicen, Alita. Dejé la abogacía y me puse a hacer magia. Eso, para mí, fue mi patada. Así pateó. Mirá, un abogado que se dedicó a hacer magia. Me encanta. Ese sí pateó al tablero. Mirá. Ese se animó. No, y lo que es loco. Mirá, por ejemplo, Juan es psicólogo. Trabajé en una compañía aérea. Tenía un muy buen puesto de trabajo. Y hoy le preguntás si quisiera volver a atender pacientes o trabajar con lo suyo. Y te dice que no. Que tal vez algún día sí, pero que hoy no. Hoy está jugando otra vida, ¿no? Está haciendo otro personaje. Y no volvería para atrás. En todo caso, otra cosa. Pero no volvería a esa otra vida anterior, ¿no? Maravilloso. Claro, porque no es que no nos gustaba la otra vida, sino que queríamos otra vida. No es que renegamos de lo que hacíamos antes o de lo que estudiamos. O nos arrepentimos de lo que tuvimos. Es que queríamos un cambio, ¿no? Para nada. Qué maravilla. Para nada. ¿Y qué pasa, Connie, cuando se enojan? Cuando se enojaban en los 10 metros cuadrados. Te enojabas con Juanma. ¿A dónde te ibas? Él a la prueba, a la prueba, vos a la popa. ¿Cómo te enojas? No hablas de 36, tampoco te podés tirar del mar. Tenemos otras tácticas. No nos separamos. Más bien al revés. Es juntarse y hablar. Si nos llevamos a enojar, es más hablar, hablar, hablar. Él es psicólogo. Eso ayuda bastante. Pero más allá de eso, es hablar. Mi abuela decía un dicho que a nosotros nos quedó muy grabado y que nos funciona muy bien, que es no te vayas a dormir enojada. En realidad es que el sol no se ponga sobre tu enojo. Porque si uno se va a dormir, es como que de noche sigue maquinando y es mejor hablar todo antes de irse a dormir. Y eso nos funciona muy bien. Mira, lindo consejo, ¿no? Porque hay gente viviendo en 80 metros cuadrados y se van a dormir enojados. Entonces, mira, ellos vivían en 10 metros cuadrados. Sale y lograban no irse a dormir enojados. ¿Tenemos más preguntas del público o la gente salió a patear los tableros? Ah, tenemos una más. A ver, ¿qué nos mandaron, Ale? Yo pateé el tablero al asumir que no quería la vida que mi familia soñó para mí. Hola. Las familias. Hola. Claro. ¿Qué pasó con tu familia, Connie? Cuando va con la familia de los dos, los abuelos de Ulises. ¿Qué les dijeron? Mirá, nos vamos, nos metemos en un barco y nos vamos. ¿Querés conocer vuestra? Ya nos conocían. Ah, claro. Cuando yo le conté a mi hermana, me voy a navegar. Bueno, yo ya sabía que en algún momento te ibas a ir, solo estaba esperando que me dijeras cuándo. Que me sorprendió hasta a mí, ¿no? Porque yo no sabía que me iban a navegar, pero ella ya sabía. Al principio algunos lo entendieron desde el principio, otros no tanto, pero todos. Una vez que vinieron acá y estuvieron con nosotros en el barco unos días, entendieron todo. Dijeron, esto es la vida que ustedes tienen que vivir. Se los ve felices así y si bien nos extrañan y nosotros a ellos, entienden que esta es la mejor vida que le podemos dar a nuestros hijos, sobre todo. Estamos priorizando su libertad, su encuentro con la naturaleza. Entonces, nadie, por lo menos los que nos conocen y nuestra familia, nadie cuestiona nada. Al revés, apoyan al 100%. Qué maravilla, qué maravilla eso. Y qué maravilla también pienso yo, porque cuando yo he planteado muchas veces, cuando era más chica, que yo solamente iba a trabajar de lo que amaba, me miraban raro y yo decía, no hay nada mejor para los niños que crecer con papás felices. Y creo que definitivamente Ulises y Renata están creciendo con papás felices. Muchas gracias, Colin. Bueno, voy a decir una cosa. Qué mi amor. Sí. Ahí sobre ese tema. Nosotros cuando nació justamente Ulises, para los padres que se preguntan, ay, ¿puedo viajar? ¿No puedo viajar? ¿Puedo partir al tablero? Cuando nació Ulises, y yo amaba tanto viajar, nos prometimos con Juan seguir viajando para demostrarle que uno puede hacer con ellos. Que ellos no son un impedimento. Muy por el contrario, Ulises fue el impulso que necesitábamos para salir a navegar. Nosotros veníamos soñando con navegar y vivir de viaje hacía mucho tiempo. Y cuando nació Uli, y tuvo edad suficiente, casi dos años, para salir y no ser un bebé como Reni, que la tengo que cargar todo el tiempo, dijimos, Ulises tiene que saber que con él se puede, que no es que es un impedimento. Al revés, él es la persona que nos impulsa para hacerlo, para demostrar que, nada, que uno puede elegir en la vida. Que no está todo dicho de antemano, ¿no? Uno puede elegir en la vida. Me encantó. Cerramos con eso, Connie. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que se acercaron a la costa para hacer esta nota, así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y síganlos, ahí está su Instagram. Los invitamos a todos a seguir esta historia. Sí, sobre todo para conocer el barco. Sí, el barco nuevo. El barco, la vida a bordo, ¿no? Me encantó. Muchas gracias. Abrazo galáctico hasta esa playa maravillosa. Gracias, Connie. Y ahí despedíamos. Qué historia, Alita. Qué historia de vida. Ay, qué lindo. Qué envidia. Qué envidia linda, digo, ¿no? Qué inspiración. Qué inspiración las tres personas que atravesaron este programa en el día de hoy. Las tres historias que tuvimos en este código libre. Aplauso para las tres. Patea al tablero, animate. Anda escaneando tu almita, tu espíritu. Si no estás contento donde estás, te juro, es el momento. El momento es ahora. Llegamos a la recomendación, My Dear Control. Esa es para vos. Sí, yo creo que definitivamente, más allá de, porque mucha gente a veces en qué se centra, si quieren que ya empiece a correr el tráiler y va, no sé, o tenemos la escena maravillosa. No sé qué elegimos. Es viejito, o sea, tiene sus años. Hoy elegimos dos películas que tienen sus años. Jerry Maguire, porque todo el mundo te habla del romance en Jerry Maguire. Ay, cuando él le dice tú me completas, que no me completas nada porque yo soy un litro de leche entero. No soy 500 centímetros cúbicos, yo soy un litro de leche. Lo tenemos en gallego. Pero él, cuando él está, él es un representante de jugadores, de deportistas, en una mega multinacional de representación. Le hace una jugarreta que no le gusta y decide patear el tablero e irse y armar su propia agencia. Mirá la estructura en la que laburaba, ¿vale? Laburaba en una mega empresa con toda la seguridad. Debía tener prepa, como nos decía Connie recién. Y él inspira tanto con este discurso de libertad, de empoderarse, de generar su propio camino y no ser un átomo de una gran estructura, sino empezar su propia agencia de representación que inspira a René Silweber, que es la que lo está mirando, que obviamente después hay un romance y es una relación súper dependiente y no nos vamos a meter ahí, Ale. La parte romántica la vamos a dejar. Pero la parte de seguir el sueño de este muchacho, del personaje que hace Tom Cruise, una excelente actuación, se lleva un pez también. Se lleva un pez en una bolsita y se va con René Silweber. Gran, gran trabajo de Tom Cruise en esta película y gran patear el tablero cuando se va de esa mega empresa y René Silweber un poco inspirada por su discurso y creo que también porque le gustaba, Ale. Está lindo Tom ahí, está lindo. Decide seguirlo y se van ellos dos a abrir su propia agencia de representación. Recomendadísima. Mírenla, mírenla porque es una muy linda película. Es romántica, obviamente. Es muy romántica. ¿Quién se viene conmigo? Pero está buena la historia y esta parte sobre todo. ¿Quién se viene conmigo? Ale Benaglia, yo conté que yo pateé el tablero y más de una vez lo pateé. Desde que salí del colegio y decidí que solamente iba a trabajar de lo que amaba, pateé el tablero más de una vez y lo voy a seguir pateando porque yo no puedo estar incómoda, infeliz y si estoy demasiado cómoda, Ale, digo, esto huele mal. Algo no está funcionando. Esto huele mal, empezá a cambiar a la Carolina. ¿Cuánto pateaste el tablero vos, Ale? Tenemos un minuto. Yo pateé el tablero después de 10 años de ser maestra jardinera, siendo ya periodista recibida, trabajando a contraturno, digamos, y ganamos un Martín Fierro a Mejor Programa de Investigación Periodística en Radio en el Interior del País y ese fue mi momento bisagra. Ahí dije. Que lo tenías como un hobby, digamos. Se acabó. Tenías miedo. Claro, y bueno, había que vivir por un lado y había que hacer lo que nos daba placer y gusto y que realmente era nuestra vocación. Y ahí dije, se acabó la docencia para mí por el bien de las niñas y por mi bien, dije yo. Y ahí, con tres hijos ya. Tenías, eras mamá, ¿ves? Era mamá, tenía tres hijos. Tenía más o menos la edad de Magdalena, así que dije, hasta acá llegué y dejé la docencia y empecé en el periodismo y no paré nunca más. Me encantó. La historia de la pateada de tablero de Ale y vos que estás del otro lado, sentite abrazado por este equipo del amor que hace Código Libre. Patea el tablero y contanos. Tenés nuestro WhatsApp, te leemos a cualquier hora. El tema. La semana que viene. Una palabra que está muy de moda, resiliencia, Ale Benaglia. Historias de resilientes, seguramente vamos a contar con una historia de vida y con algún profesional. ¿Te parece? ¿Cómo saliste de ese momento duro de tu vida? ¿Cómo te reinventaste? ¿Cómo saliste adelante? ¿Cómo volviste a ser feliz? Hashtag Código Libre. Así es. Esperamos tu historia. Entonces, en nuestro WhatsApp hicimos este programa con un montón, un montón, un montón de amor y nos despedimos con música, Ale. Ven por tus sueños. Sí. Chau, gente. Chau.